Lo que más llama la atención es que a las autoridades simplemente parecen importarles, porque lo que es la entrega de alimentos oportunos, de estas llamadas cajas GAP, no llegan a estas comunidades más necesitadas. Estamos hablando de personas que viven de un sueldo mínimo y ya usted imaginará lo que representa cobrar sueldo mínimo aquí en Venezuela en la actualidad. Eso no da ni para comer, quizás te da para comer una vez al día. ¿Qué pasa con el resto de los 29 días? Es una situación muy preocupante porque, de hecho, Jorge y Álvaro, yo pude estar en presencia de unas entrevistas que hicieron y muchos expertos médicos decían algo que nos llamó mucho la atención a los tres. Decían que estamos en presencia de una generación de tarados, con presiones fuertes. Te explico por qué, César. Porque el tema de la desnutrición, si tú no lo abordas de manera oportuna en los niños, ese proceso de desarrollo mental o ese desarrollo cerebral no se da como se debe, no se da de la manera como debería darse. Hasta ahora sobre esto no me han dicho nada. Dijo que me estoy esperando algo. Pero no me han dicho nada. Quizás están tratando, ojalá que sea así. Quiero creer que sea así. Están tratando de averiguar efectivamente si eso está sucediendo. Espero lo hagan, porque no te imaginas la cantidad de ayuda que se necesita allí.